Salseros andamos de antojo de una buena salsa de piña con chile de árbol que es espectacular, super taquera y lo mejor de todo muy fácil de hacer. En un sartén sin aceite ponemos 6, 7 piezas de tomatillo partidas por la mitad que se vayan tatemando con dos dientes de ajo. Le quitamos la cáscara a una piña, vamos a ocupar 2, 3 rodajas de unos 2 centímetros aproximadamente. Las primeras dos rodajas las cubicamos y van a tatemarse junto con los tomatillos. Ahora sí, el chile guajillo nos va a ayudar con el color y el picor va a estar a cargo del chile de árbol que es delicioso. Una doradita y agregamos agua, más o menos unos 150 mililitros que se termine de suavizar todo. Y va toda la licuadora con un poquito de sal y un chorrito de vinagre de manzana que le dará una acidez deliciosa. Licuamos todo muy bien hasta lograr este color casero delicioso con un sabor a piña impresionante, picosita. Y le agregamos los cuadritos de piña, cebolla morada y cilantro. Mezclamos todo muy bien y tenemos una salsa impresionante con mucho juego de colores y texturas a la hora de morder. Yo pensé en trompo, no me digas que tú no.